Un momentito, un momentito, un momentito, un momentito. Como a mí me dijeron que yo podía felicitarse, mi corazón que no está llamando ya lo que me tiene la gana. Vamos a investigar esto. Desde que llegaste a mí, me lo hace el corazón. Te diste luz a mi vida, te diste mi amor. Desde que llegaste a mí, me lo hace la ilusión. Cuando quieras, pero me encantó, el mundo es mío, me llegó. No, 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 no. Ahora, recibe de mi esa cosa. Pero es que te dirás, también, me quedas de mi lujo. Desde que llegaste a mí, me voy a estar y te he confundido. Yo me lo pienso, que me desarmar, y es normal, porque es el momento. No te imaginas cuánto te quiero. Cuando se pone a un gran amanecer, yo soy tu respuesta y te cuidaré. Pues mi razón, mi herida, te vas lo que yo pudiera. Desde que llegaste a mí, me lo hace el corazón. Desde que llegaste a mí, me lo hace el corazón. Desde que llegaste a mí, me lo hace la ilusión. La más linda fantasía que yo lo he regalado. Desde que llegaste a mí, me lo hace que llegaste. Desde que llegaste. Desde que llegaste. Con tu risa que me da calma, y con tu voz que me alegra el alma Eres ilustrado en tu camino, no sabes cómo te necesito A veces el sol te alumbra y amanece, con tu refugia y te cuidaré Por ahí mi brazo y mi debilidad, es más mejor que yo conciente A veces el sol te alumbra y amanece, con tu refugia y te cuidaré Por ahí mi brazo y mi debilidad, es más mejor que yo conciente A veces el sol te alumbra y amanece, con tu refugia y te cuidaré Por ahí mi brazo y amanece, con tu refugia y te cuidaré Por ahí mi brazo y amanece, con tu refugia y te cuidaré Y ah mi brazo y amanecer Oyo, te cuidaré Oyo, te cuidaré Oyo, te cuidaré y 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